Hola amiguitos, sean bienvenidos a Manualidades de Lina. El día de hoy te enseño a hacer esta bonita y original esfera navideña hecha con piña de pino. Es súper fácil de hacer, muy económica y si tú vives en algún lugar donde haya pinos, te invito a que las recojas y a que no te pierdas esta idea y las hagas tú mismo. Veamos cómo se hace. Los materiales son los siguientes, piñas de pino, tijeras, cinta dorada y pompones. Vamos a poner la cinta en la piña de pino aquí sobre estos bordecitos. Solamente por la mitad vamos a hacer un nudo en esta parte para que podamos colgar nuestra piña de pino. Acá vamos a hacer otro nudo en la parte de arriba, así de esta manera. Recortamos la parte que sobra. Y ahora simplemente vamos a decorar con pompones en estas partes. No es necesario que peguemos los pompones, solamente los vamos a poner en estos bordes, así de esta manera. ¡Suscríbete! 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 esta bonita esfera navideña espero que les haya gustado esta bonita idea si es así, regálame un like comparte con todos tus amigos y si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de mis videos, vamos a enviar saluditos a los amiguitos que nos siguen en este canal, saludos a Ángel Gabriel a Ray García, a Lina Galarza a Saray Caporal Méndez a Chiquis Marmolejo a Mayda de la Roca a Luz Daniela y la Maestra Patti Moreira a Rachel Lisset y a Isabela Ruiz, saludos a todos ellas y a todos ustedes gracias por ver este video y yo me despido de todos ustedes enviándoles un fuerte abrazo y deseándoles felices fiestas nos vemos hasta el próximo video adiós